Se viene Albacete, Albacete engancha, perdió, después no podía Fernández, termina cruzando el jugador blanco que jugaba atrás para Viola, que ya la reventó, la puso a campo Tombino, así para que se venga amoroso, ahora completa costa, va a correr amoroso, primero va a llegar a ese balón Olivares, el zurdazo a la mitad de la cancha, no podía Díaz, se perdía arriba con Blanco, domina ahora Mancilla, la apertura sobre la derecha por bajo, viene para Parnizari, y la mete ahora para Acuña, domina Acuña, se la llevó Acuña, atención, se mete dentro del área, Acuña definió, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Olimpo, qué golazo! ¡Qué definición majestuosa de Cachete Acuña! Al minuto 20 del segundo tiempo, cuando parecía que no caían las ideas, se hace un libro de Einstein entero este muchacho. ¡Qué definición! Una picona hermosa por arriba de Rey para que Olimpo se ponga 1 a 0, un lindo gol otra vez definiendo en ese arco, que da Calle Chile como contra Newells, como contra Sarmiento de Junín. El tercer gol en el campeonato para Acuña llega ante Godoy Cruz, y otra vez importante, el 1 a 0 para Olimpo, con una definición majestuosa, por arriba del arquero Tambino. Otra vez Cachete Acuña, Walter Acuña haciéndose presente en la red, el más distinto que tiene el equipo de Osela, y lo demuestra con hechos, con goles. En la red apareció otra vez Acuña, mi vida sería mejor sin el fútbol, lástima que dejaría de ser mi vida. Un golazo de Cachete Acuña, cachetazo de Olimpo ante el Tomba, gana Olimpo con gol de Acuña, ya en 21, Olimpo a 1, Godoy Cruzero. Te dije otra vez, me parece que hoy el gol de Acuña tiene que estar. ¡Qué golazo, Joaquín! Tiene que estar, le dije al culpo, hoy mete un gol a Acuña, porque le sigo teniendo fe, es el jugador distinto, es el jugador que marca diferencia. Otra vez agarró la pelota dentro del área, giró, y quedó solo mano a mano con Rey, y definió por arriba. Un golazo de Acuña, qué lástima que no entró antes Acuña en este equipo, es clave. Pero me parece que entró en el momento justo cuando estaba bien, tampoco lo podías poner si estaba mal físicamente, porque ponía justamente en riesgo su físico. Pero muy bien, muy bien Acuña definiendo, un jugador muy interesante, ahora vamos a ver cómo ha reaccionado Olimpo, pero un gol de gran categoría definiendo por arriba de Rey, otra vez Acuña, ¿cuántos goles lleva ya Acuña? Tres. Tres. Si mal no recuerdo, tres, Franco. Tres, es verdad, sí, Sarmiento de Junín y antes ni gol. Va saliendo Albacete para Godoy Cruz de Mendoza, la apertura sobre la izquierda para el ingresado en el segundo tiempo, el 41 Enríquez trabó a Albacete, después de tiempo a Cobo, igualmente recupera la pelota Olimpo, sí, con Amoroso. Y se viene Encina, se viene Encina, engancha Encina, se viene Encina, se viene Encina, ahí está el pasee, no te puedo creer lo que cerró Olimpo. No te puedo creer lo que cerró Amoroso. Amoroso, Amoroso. No quiero que sea Amoroso, pero sí fue Amoroso, increíble. Tiene una mala suerte este chico. Pero lo definió con derecha, era con zurda. Era esa. Era con zurda. Era con zurda. Era con zurda. Era con zurda. El pase de Encina fue fenomenal. El pase de Encina fue fenomenal. Se quedó sin ángulo. Fue parecido al que le hizo Mancilla contra River, pero más cerca del arco. Y se viene Olimpo otra vez. Blanco remató, tapó el arquero, rebote, otra vez el arquero. Está para el cachetazo del equipo mendocino, eh. La tuvo Blanco en dos oportunidades en esta, salvó también en dos oportunidades el arquero Rey. Tuvo chances Olimpo en el cuarto final de hora. Piden Axel Rodríguez en esa, eh, porque tocó para Blanco que venía solo, pero no sé cuánto lo veían en ese lugar. Buen segundo tiempo. Joaquín, en linier me enseñaron que era con zurda. Ahí se define con zurda. No, ahí sí, ya sé. ¿Qué querés que te diga? Buen segundo tiempo de Olimpo, eh. Buen pase de Encina para Amoroso en esa jugada clarita, eh, que va el noto a tempo, que estaba al lado del arco. El remate ahora, justamente de Joel Amoroso, la pelota se va ancha. Me gustó Amoroso, me gustó Amoroso. Le falta la definición, pero hizo un buen trabajo en equipo. Me gustó, la verdad que me gustó. Decía, se fue ancha del parante izquierdo del arquero Rey, que ha demostrado cosas interesantes en este partido. El arquero de Godoy Cruz va saliendo Galván, la pelota sobre la derecha. Sale Godoy Cruz de Mendoza que está perdiendo otro partido más. Se terminó, se terminó. Se terminó, se terminó, se terminó, se terminó nomás. Pitazos final de Federico Meligoy. Ha ganado Olimpo con otra joya de la joya. Del cachete Acuña. Él es el que marca la diferencia en el aurinegro. Y el equipo de Osela suma y suma en Bahía. Con gol de Acuña, los 20 de la etapa complementaria. Ha ganado Olimpo. Nuevo triunfo y a seguir soñando, viejo. A seguir soñando con esa presoamericana tan ansiada. Ha ganado Olimpo. Gol de Acuña, 1 a 0 sobre Godoy Cruz de Mendoza. Final del partido en Bahía. Terminó el partido. Lo relató Nicolás Fernández. Lo escuchaste en la brújula 24 FM 93.1.